¡No! ¡No! Sí, lo he dicho. ¡¿Quién dijo que no?! A ver, a ver, ¿quién dijo que no? A ver, a ver, ustedes, ustedes, ustedes... ¡Ustedes, ustedes, silencio, por favor! ¡No! ¡No! Panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, lindo, mi ancho, lindo, mi ancho. ¡Ay, qué lindo que cantan ustedes! ¿Ah? ¿La qué? El qué? El diablo. ¿El diablo? El diablo. ¡Fanadero, diablo! ¡Pero, pero si el diablo no existe, chicos, no! ¡No, diablo, no! ¡No existe! ¡No existe! ¿En dónde? ¡No existe! ¿Qué pasó? ¿Y por qué gritan? ¿Por aquí? Pero yo no veo nada, chicos. ¿Dónde hay alguien que me hacía? ¿A dónde? ¿Por aquí? ¿Y dónde, chicos? Yo no veo nada, nada, nada. Porque el diablo dice que me pido el trozo de solo punto. Eso no es mi color. ¡Ay, ay, ay, mamita linda! ¡Joradero, joradero! Me vas a entregar todo esto. ¡Pané! ¡No! ¡No y no! ¡Panadero, panadero! Si no me entregas todos tus panes, me voy a hacer desaparecer. ¡Ay, mamita linda! ¡Panadero, me los entregas! ¡Que no, que no, que no! Y me los llevo. ¡Panadero, panadero! ¡Estrégame, entrégame los panes! ¡Estrégame los panes! ¡Panadero! 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 ¡Me los entregas! ¡Me los entregas! ¡Panadero! ¡Panadero! ¡Ay, no! ¡Y no! ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Y venga! tres chichones en la cocolota. Bueno, bueno, yo me voy para mi pana a amasar el chao. Sin caballo, sin sombrero, sin sombrero, sin caballo, sin caballo, el panadero. El panadero, el panadero, el panadero me pegó, pero eso no importa, porque yo soy, yo soy muy fuerte, muy valiente. Y voy a traer mi cola, voy a traer mi colita, mi colita. Tengo una cola amarilla, tengo una cola amarilla, vela, 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 esta es mi cola amarilla. Y la voy a esconder aquí, aquí, aquí. Y ustedes calladitos, cuando llegue el panadero, cuando llegue el panadero, iré a mi colita y se la vaya a llevar, él se lleva a mi colita y yo me llevo la canastita. Ustedes calladitos. La chave, la chave. La chave. La chave. ¿Y esta qué es? Estas es. La chave. ¿Qué hago niños? ¿Qué hago? ¿La tos? ¿No? ¿La tos?